La unidad productiva es un espacio que responde a un modelo de atención integral, gestión y seguridad bajo los más altos estándares internacionales de calidad, que lo diferencian de las prisiones tradicionales. 256 privados de libertad estrenarán estas modernas instalaciones en los próximos días aquí en Pérez Celedón. No solamente para la población que va a estar aquí, sino también para la sociedad en general. ¿Por qué razón? Bueno, porque este tipo de instalaciones, donde como ustedes han podido ver, se privilegia los talleres, se privilegian los espacios para el deporte, las condiciones que son totalmente distintas de lo que han sido tradicionalmente las condiciones de la reclusión. Conozcamos esta obra que costó 17.8 millones de dólares, más de 8 mil millones de colones. Cuenta con un área administrativa. Un salón multiusos que sirve para visitas familiares y practicar el deporte. Cuatro espacios para la visita íntima. Espacios para alojamiento de los oficiales. Una moderna lavandería con lo último en tecnología, igual que la cocina. Un amplio comedor con 12 mesas, también habilitadas para personas con alguna discapacidad, como vemos en estas imágenes. El taller para que los internos puedan trabajar y aprender nuevas técnicas. Las personas que egresen de aquí van a egresar capacitadas, formadas y acompañadas para el proceso de inserción por una oficina nueva que generamos como parte, la estructura, el organigrama, el Ministerio de Justicia, que se llama la Oficina de Inserción Social. Muy importante los servicios médicos. La inversión es fuerte en ese aspecto, con un espacio óptimo para la atención. Misma situación de los servicios odontológicos. También se habilitó un espacio para los procesos educativos, terapias grupales y una biblioteca. Y cuatro módulos para los internos, cada uno con capacidad para 64 personas, con tecnología de punta y espaciosos, dejando el hacinamiento atrás. Y es que la cifra máxima de internos en esta nueva estructura es de 256. Ni una más. Y yo quiero en esto ser muy enfática. Y me parece que esta es la mejor lección que nosotros podemos dejar para quienes vengan atrás. Es el marcar esa pauta, el establecer una, trazar un camino de decir, vamos a tener establecimientos penitenciarios en los cuales no debemos albergar a una sola más de las personas. Porque en el momento en que lo hagamos, transformamos el modelo, lo trastocamos. Estas instalaciones cuentan con espacios para visitas profesionales y también con locutorios. Que hay una transformación de gente que venga dispuesta a hacer prácticas muy distintas. Entonces, vamos a establecer efectivos controles. La población firma un compromiso con la institución y ese compromiso incluye el mantenimiento de las instalaciones. Un recinto que se ubica a la par del actual centro penal de Pérez Celedón, donde están más de mil reclusos. Vamos a poder tener población en estas condiciones, con espacio para la salud, con estos talleres, con espacios para dormir tan cómodos, con baños. Miren, los baños que usted ve en otros centros penitenciarios son asquerosos, desde todo punto de vista es asquerosos. Entonces, donde uno ve todo esto, dice, sí hay esperanza de que las personas que vayamos a tener aquí puedan egresar a la sociedad como personas distintas. Esta obra tiene 14 edificios y mide 6 mil metros cuadrados. En las próximas semanas quedará listo. ¡Gracias!